Vamos a meter también en otra exclusiva con Luciana Salazar hablando de todo. Primero de las cuestiones legales, las causas pendientes que tiene con Martín Redrado y se va a ir metiendo en otras cuestiones. Primera parte, Luciana Salazar con socios. ¿Salieron esas causas que me había dicho que iban a haber novedades? Bueno, una había, una ya está, que es el embargo, que lo apelaron. No había sido notificado, pero los abogados apelaron. No, fue re notificado, pero él miente, como hace con todo, que miente, miente, miente. O sea, sigue en la misma posición. Sí, eso sigue en la misma posición. Ahora estamos con el tema de la cuota alimentaria, que ya hace ocho meses, que no cumple. La verdad que es increíble de no creer que Martín Redrado, una persona solvente, si las hay, lo ha demostrado con la cantidad de fantochadas que hace, que es una persona solvente. Y la verdad que no puedo creer que se esté vulnerando los derechos de una menor, pero yo creo que le juega en contra. Ya el otro día me llamó la atención haber visto una lista de economistas influyentes de toda Latinoamérica, y ni siquiera le estaba entre los 20 más importantes, ni siquiera entre los 10 más importantes de Argentina, con economistas tal vez menos conocidos que él, por encima de él, que a mí me llamó la atención, porque en la época que yo estaba en pareja con él, él siempre fue de los economistas más influyentes, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo de la época que yo estaba en pareja, recuerdo que él era un economista influyente. Yo creo que todo lo que está haciendo le está jugando en contra. Yo no sé si es él, si es gente que lo debe estar asesorando mal, o no tiene un buen oído que le esté diciendo bien las cosas que tiene que hacer, pero en su momento, si yo era pareja de él y tenía un problema así, jamás en la vida, jamás. Se lo hubieses permitido, eso nos dijimos. Igual es cosa de él, porque uno le puede decir algo y el que toma las decisiones es él. Pero bueno, me parece que se está equivocando mucho. Yo creo que en algún momento se va a arrepentir de todo lo que está haciendo. Creo, sí tiene un poquito de alma, por supuesto. A ella dice ahí que él se...